¿Qué es la palabra zanahoria? ¿Qué es la palabra zanahoria? ¿Qué es la palabra zanahoria? Eso no se pierde. Yo creo que eso es natural ya. Está tan metido en el cerebro. Cuando deciste que ahora, a pesar de que hablo inglés como vos sabés, bien perfecto, y escribo inglés perfecto y todo eso, a veces cuando quiero decir una palabra en inglés me viene en español. O sea que por ejemplo le quiero decir carrot a mi esposa y en vez de decirle carrot me viene la palabra zanahoria. Y sé que la palabra zanahoria no es lo que le quiero decir. Y entonces a veces parezco un estúpido.